Vamos a evaluar esta integral indefinida haciendo uso del método de cambio de variable y posteriormente fracciones parciales. Bien, como aquí vemos que tenemos en el denominador e a la u, vamos a tomar el cambio de variable de la siguiente forma. Vamos a tomar que u sea igual a e a la x. Si resolvemos para x vamos a tener que x es igual al logaritmo natural de u. Calculamos la derivada en ambos lados y vamos a tener que el diferencial de x es igual al diferencial de u dividido entre u. Ya que tenemos estos datos, ahora sí vamos a reescribir esta integral de la siguiente forma. Tenemos primeramente en el numerador diferencial de x. El diferencial de x es igual al diferencial de u dividido entre u. Diferencial de u dividido entre u. Todo esto dividido entre e a la x, e a la x es igual a u más 4. Entonces tenemos que esta integral va a ser igual a la integral del diferencial de u. Esta u va a pasar a multiplicar a u más 4. Entonces vamos a tener u que multiplica a u más 4. Entonces para evaluar esta integral vamos a utilizar fracciones parciales. Aquí vemos que son variables de grado 1 y no se repiten, es decir, es el caso 1. Aquí les dejo el link del video donde ya vimos cómo encontrar fracciones parciales de esta forma. Entonces vamos a considerar que la variable a dividido entre u más b dividido entre u más 4 debe ser igual a 1 dividido entre u que multiplica a u más 4. Sacando el factor común de esta suma de fracciones vamos a tener que su factor común es u que multiplica a u más 4. Entonces vamos a resolver ahora sí esa suma u que multiplica a u más 4 dividido entre u. Nos queda u más 4 por a, nos queda a que multiplica a u más 4 más u que multiplica a u más 4 dividido entre u más 4. Nos queda a u por b, será b por u. Esto es igual a 1 dividido entre u que multiplica a u más 4. Como aquí vemos en el denominador que ambas expresiones son iguales, entonces estas expresiones nos dan la unidad y únicamente nos queda a que multiplica a u más 4 más b por u. Esto es igual a 1. Entonces ahora para encontrar el valor de a y de b vamos a realizar la siguiente multiplicación. a por u, a u más 4 por a, 4 a más b por u, esto es igual a 1. Ya que tenemos estos datos ahora vamos a agrupar todo lo que contenga la variable u, es decir a más b y vamos a tener a más b que multiplica a u. Ahora lo que no contenga a u, en este caso únicamente tenemos a 4 a, esto es igual a 1. Ahora vamos a formar un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas de la siguiente forma. Primeramente todo lo que contiene la variable u, es decir a más b es igual a 0, ya que del lado derecho no tenemos ningún valor que contenga la variable u. y ahora no tenemos 4 a, como a no contiene a u, entonces lo tomamos igual a 1. Entonces si resolvemos para a vamos a tener que a es igual a 1 cuarto, ya que este 4 está multiplicando pasaría dividiendo. Ahora si sustituimos a en esta ecuación vamos a obtener que b es igual a menos 1 cuarto, ya que tenemos a más b es igual a 0, es decir 1 cuarto menos 1 cuarto es igual a 0. Ahora sustituimos estos valores en esta suma de fracciones y vamos a tener a, es decir 1 cuarto, dividido entre u más b, en este caso b vale menos 1 cuarto, dividido entre u más 4, y esto tiene que ser igual a 1, dividido entre u por u más 4, como lo que tenemos del lado derecho es igual al integrando, entonces lo podemos sustituir por lo que tenemos del lado izquierdo, entonces vamos a tener que la integral del diferencial de u, dividido entre u por u más 4, va a ser igual a 1 cuarto por la integral del diferencial de u, dividido entre u, menos 1 cuarto por la integral del diferencial de u, dividido entre u más 4, entonces evaluando estas dos integrales vamos a tener que esto va a ser igual a 1 cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de u, menos 1 cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de u, más 4, aquí podemos agregar una constante c, pero como vemos que tenemos puro logaritmo, nos conviene agregar una constante de la siguiente forma, más 1 cuarto del logaritmo natural de una constante c, vemos que este valor es constante, entonces utilizando las propiedades de los logaritmos, vamos a reescribir esta expresión de la siguiente forma, esto va a ser igual, vamos a trabajar primeramente con estas dos expresiones, a 1 cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de u, dividido entre u más 4, más 1 cuarto del logaritmo natural de c, entonces aplicando la propiedad de los logaritmos a estas dos expresiones, vamos a tener que esta solución es igual a 1 cuarto del logaritmo natural de c, por u, dividido entre u, más 4, aquí en esta solución vemos que aún tenemos la variable u, hay que regresar a la variable original que es e a la x, entonces vamos a tener que esto es igual a 1 cuarto, el logaritmo natural de la constante c, que multiplica el valor absoluto de u, u es igual a e a la x, dividido entre u más 4, y esta sería nuestra solución de evaluar esta integral definida como punto adicional, aquí c debe ser mayor que 0,